Guillermo Padrés Elías Muy buenas tardes Quiero agradecer a la honorable gobernadora del estado de Arizona a nuestra amiga Jan Brewer Bienvenida, muchas gracias por fortalecer esta comisión Muchas gracias por su amistad y muchas gracias por manifestar el apoyo al estado de Sonora Quiero agradecer a todas las personas que la acompañan a Víctor Flores, a Marty y a todo el equipo de funcionarios que nos hicieron el favor de participar en las mesas Le agradezco a nuestro anfitrión y amigo al licenciado Javier Gándara Magaña a Joaquín Cabrera Roberto Romero Le agradezco a Carlos Portillo y a todos los miembros de las mesas de trabajo Alberto a Remigio a Octavio a Sergio a Gerardo a Federico a Vicente a Arturo a José a Leticia a Adolfo Jesús a Humberto y a Eduardo gracias por el apoyo que nos dieron en trabajar arduamente esta mañana para poder traer estas conclusiones y estas acciones concretas que necesitamos para seguir adelante agradezco también la presencia de los señores alcaldes sé que hicieron un esfuerzo por estar aquí con nosotros César Lizárraga Manuel Manolo Barro al Doctor Valdenegro Alejandro Cepeda muchas gracias por estar aquí con nosotros a todos los servidores públicos secretarios amigos y amigas iniciamos hoy una nueva historia para Sonora y Arizona los retos que tenemos por delante son grandes pero no más grandes que nuestras convicciones Sonora y Arizona comparten una misma visión la de ser una zona fronteriza consolidada en lo social económico y comercial en este sentido hemos acordado fortalecer este enfoque de progreso para nuestra frontera para ello anunciamos hoy nuestro compromiso de trabajar en una nueva visión estratégica de Sonora, Arizona la cual hemos acordado denominar Plan 1 el cual permitirá que ambos estados aprovechen las áreas de oportunidad y opciones inéditas de desarrollo que se presentan en el entorno de la globalización además nos comprometemos a consolidar nuestra relación bilateral mediante la reestructuración del actual esquema de trabajo cooperación y coordinación y enfocaremos los objetivos comunes hacia las áreas estratégicas que constituyen las prioridades vigentes de la región transfronteriza Sonora, Arizona las áreas estratégicas de nuestro Plan 1 consisten en seguridad competitividad calidad de vida y sustentabilidad en el área de seguridad el objetivo es hacer de la región Sonora, Arizona la región más segura de toda la frontera México Estados Unidos en materia de competitividad posicionaremos internacionalmente a Sonora, Arizona como una región de desarrollo En el ámbito de calidad de vida elevaremos los niveles de bienestar y oportunidades en la región transfronteriza Finalmente en materia de sustentabilidad nos enfocaremos en preservar la calidad ambiental y biodiversificarla en la región completa En el reto es claro y es nuestro futuro como región que dependamos de una gran medida de nuestra capacidad y colaboración para seguir construyendo acuerdos firmes Hoy en día la vecindad es mutua y entendemos que la responsabilidad la compartimos entre comunes Hoy hemos sido testigos de una reunión muy productiva para ambos estados con avances claros y con nuevas oportunidades para mejorar la vida económica y social de nuestros dos estados En materia de infraestructura fronteriza revisamos el avance de los proyectos de modernización de los puertos de entrada de Agua Prieta Mariposa y San Luis 2 La modernización y el desarrollo de la infraestructura en la frontera para todos es fundamental en agilizar el intercambio de personas y de bienes a través de puertas fronterizas modernas seguras y eficientes En este sentido reconocemos al Banco de Desarrollo de América del Norte por otorgar el primer crédito para financiar el puerto de entrada de San Luis Río Colorado y esperamos que continúe el apoyo a otros proyectos de este tipo en toda la frontera que pronto estaremos presentando En el tema de seguridad fronteriza ambos gobiernos acordamos intensificar la protección y asistencia turistas de Arizona y Sonora y de Sonora en Arizona asimismo revisarán los protocolos de atención a incidentes en la frontera ante la delincuencia todos tenemos que cerrar filas a todos nos corresponde enfrentar el tema de la seguridad lo que está en juego es el futuro de nuestras instituciones de nuestra capacidad para alcanzar el desarrollo para la vida de la legalidad los retos son muchos y el camino no es fácil y lo comprendemos plenamente la unidad de los ciudadanos y autoridades es fundamental para enfrentar y resolver los desafíos que representan la delincuencia lo lograremos y lo vamos a hacer gracias a que compartimos una visión de progreso para nuestra frontera una visión que se basa en el respeto en la colaboración y en una política de buenos vecinos lo que nuestros estados comparten va más allá de una línea fronteriza comparten familias y negocios comparten historia comparten recursos naturales pero también compartimos los retos de la competitividad del cambio climático de la seguridad y de la globalidad son esos retos los que nos hacen buscar una mayor integración como región no porque la integración sea un objetivo en sí mismo sino que a medida que nos integramos podemos aumentar nuestras capacidades y atender las necesidades de nuestras sociedades la frontera que antes nos separaba y por momentos nos enfrentaba hoy nos une como región sabemos que para competir en el mundo de hoy es mejor ser un buen aliado que una potencia aislada el deseo es de mayor éxito nuevos logros y más desarrollo para toda la región que integran Sonora y Arizona les agradezco a todos los que participaron y aportaron su esfuerzo para que esta reunión haya sido un éxito porque así la calificamos si trabajamos unidos compartiendo una misma visión haremos de esta región la mejor la número uno el desafío es indiscutible e inaplazable no tenemos tiempo que perder ni esfuerzo que escatimar los invito a pensar en grande los convoco a iniciar la construcción del futuro de Sonora y Arizona a la altura de las grandezas de la historia y la grandeza de nuestra gente enhorabuena por estos 50 años de éxitos en colaboración transfronterizo y vamos rumbo sin duda alguna a los próximos 50 años escribamos juntos el siguiente capítulo de la historia de Sonora y de Arizona vayamos a trascender y a dejar nuestro legado muchas gracias a todos